hola hola mi gente bonita que andamos en un vídeo más acompáñenme miren qué bonita vista miren qué bonito ahí las piedras una zona de qué será esa planta de plátano me parece es una palmerita no una planta miren qué bonita salida aquí pues seguimos recorriendo este lugar y vamos miren qué bonito está ahí una virgencita una imagen ay qué bonito miren qué hermoso miren tiene una veladora y la tiene prendida está en charbel y es la virgen miren si está prendida su velador miren qué bonita acá hay otro de este lado no hay un!) Miren aquí están, ahí hace mucho calor, miren, aquí sí nos podemos mostrar, miren, es que ahí nos da el reflejo del sol, ah, sí, ya se ve bonito. También miren, tiene su veladorcita prendida, ay, qué bonito, qué bonita es la fe, miren. Miren, miren qué bonito, miren qué bonitas lámparas hay aquí. Esa es una lamparita, acá hay otra. Allá está una avenida. Miren. Miren, miren, qué bonito. Miren, miren qué bonito. ¿Qué fresco está aquí? Miren qué bonito, ahí, aquí ya vamos a la salida del parque, vamos, acá miren qué bonito está, uy está todo rayado aquí miren pero de hecho cuando uno pasaba había vigilancia, aquí había policías pero ya se ve muy descuidado, quién sabe qué pasó, porque ya dejaron de seguir cuidando, miren qué bonito, ahí vamos a ver por dentro este lugar. Miren el techo. Miren la puerta. Pues sí ya se ve abandonado este lugar, quién sabe qué pasó. Sí ya está todo rayado, quién sabe qué pasó, porque lo descuidaron a mí. Bueno mi gente bonita, yo me despido en este video, espero verlos en el próximo, pasen un día bonito y hasta aquí nos despedimos.